¿Qué es la obra de teatro femenino? La obra que vi era una obra de época y la tengo como muy en la cabeza y había algo de eso que me motivaba mucho a trabajar y bueno, en principio nos pusimos a trabajar sobre la idea de pensar una obra de época y la construcción de época. Yo no tenía muy definido qué queríamos elegir y estuve buscando un poco un momento histórico que a mí me permitiera poder hablar de cuestiones más intrínsecamente humanas, digamos, que me sirviera a modo de metáfora. Y nos pareció que la revolución libertadora, el bombardeo de la Plaza de Mayo, era como un buen momento. Entonces abordamos como atacamos la época, leímos muchas revistas, trabajamos con mucho material periodístico básicamente. Bueno, y después un montón de lecturas que nos sirvieron mucho en la construcción del lenguaje y en la construcción de esos personajes. El texto se fue construyendo con las actrices a partir de patrones que iba marcando y sobre eso íbamos llegando a la construcción. Y bueno, el trabajo de construcción del texto fue bastante arduo y a partir de ahí empezamos a laburar en el montaje de la obra poniendo mucho hincapié en el tratamiento estético como de la época y en darle a todo como unidad el sentido que tuviera cierta contundencia. Y bueno, fue un proceso largo, larguísimo, nos pasó de todo y acá estamos sobreviviendo. Gracias.